hola como estan bolas de fucking little bitches bienvenidos de nuevo a este canal preciosura de canal ok pues en este momento estamos con la AN24 en un mapa de slums vamos a jugar una pequeña partidilla y pues estamos con compa cuates con un amigo de mis compa cuates y rio sangetsu que en esta cuenta se llama pacífico y mercero y pues una partida bastante sencilla medalla de 20 una racha no destructiva ya que tengo UAV lighting strike y pizza pero muy buena la partida muy buena espero que les guste y pues nos vemos al final del video y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video